¡Hola chicos! ¿Cómo están? Un fuerte abrazo, feliz jueves, que también hemos preparado ya, mira bien listo acá El arroz blanco con su mantequilla y su chícharo, bien sabroso, ya está listo, nada más es de servir Acá tenemos salchichas al chipotle, ya vieron, va a ir con unos frijolitos de la olla, bien rico Ya les mostré que hicimos costillas de cerdo a la barbecue también, que va a ir con puré Acá tenemos el espagueti, ahora lo hicimos al queso de Rock'n'Ford, bien sabroso, mira ¿Lo vieron amiguitos? Bien listo ¿Ya vieron? Ya está lista la comida amiguitos, un fuerte abrazo para todos, gracias por todos sus comentarios Hasta pronto Bonito día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!